Segundo viernes de cuaresma en la comunidad de Acamizcla, donde se venera a su santa patrona la Virgen de los Dolores y que también este templo está abocado a su santo patrón que es San Martín Caballero. No podía faltar este segundo viernes allá en esa comunidad de Acamizcla, Acamizcla Huacan, lugar de cavernas y así se está viviendo el ambiente a unos días de finalizar el segundo viernes, ya que ya transcurrieron los siete días de homilía, la liturgia, donde se lleva a cabo parte de la pasión de Cristo, como su nombre lo dice, cuaresma. Y este es el ambiente religioso que se vive en esta bella comunidad de Acamizcla, donde a su santa patrona la Virgen de los Dolores la tienen expuesta. Tan elegante, tan misteriosa en su dolor, tal como se puede admirar por parte de los devotos que allí viven y conviven. También cabe destacar que es visitada por diferentes comunidades, inclusive por el Estado de México, inclusive hasta de Estados Unidos vienen a venerar a la Virgen de los Dolores en el segundo viernes de cuaresma que se celebra allá en la comunidad de Acamizcla. La imagen informativa de Taxco, pues visitó y recordó este lugar y donde se puede admirar toda la belleza de esta bella talla de la Virgen de los Dolores, como se puede ver en la imagen adornada con infinidad de recuerdos de sus milagros que ha hecho. Este es el interior de este templo abocado a San Martín Caballero, tal como se puede ver todos los feligreses, con todo el respeto del mundo, pues ingresamos. Y esto es parte de la vendimia que se lleva a cabo como parte de las tradiciones y costumbres en esta cuaresma. Por tal motivo nos dimos a la tarea de entrevistar a su presidente de festejos, mismos que nos dio a conocer, ¿cómo se lleva a cabo estos festejos? Marcelino López Millán, presidente de la mayordomía. ¿De los festejos de...? De segundo viernes de cuaresma. Muy bien. ¿A quién está abocado este segundo viernes? A la Virgen de la Soledad. Muy bien. ¿Cómo inician estos festejos? Inician ocho días antes con misas y después ya ayer las danzas, entraron las danzas, los panecitos y hoy es el mero día. ¿Hoy cómo se lleva a cabo este día principal? Hoy llegó mañanitas a la Virgen y a la una va a celebrarse la Santa Misa con... de tres ministros, me parece, y por la tarde procesión, por la noche procesión, por las cabezas principales de aquí del pueblo y entrando en la procesión el castillo. Castillo. ¿Todo bien? ¿Todo bien tenemos al padre aquí? ¿Al que querían retirar? No, ya es un padre nuevo. ¿Y el anterior? El anterior por aquí anda todo el día. ¿Ya se quedó aquí? Ya se quedó por ese día. Muy bien. ¿Entonces hoy culminan los festejos? Hoy. ¿Litúrgicos? Sí, y ya acaban el castillo y se acabó todo. Bueno, pero también hay que saber un poquito desde cuándo se venera esto, ¿no? Aquí tenemos un compañero, ¿no? Sí. Que nos va a decir... Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Pedro Gómez Vázquez. ¿Qué nos puede comentar desde cuándo se venera o desde cuándo se lleva a cabo el segundo viernes aquí en Acamezca? No, pues ahora sí que desde que tengo yo uso de razón ya se festejaba el segundo viernes. ¿Qué le comentaban sus padres, abuelos? Pues, un poco, o sea, ahora sí que a grandes rasgos la historia no se la saben. Pero pues ahora sí que lo que es la fiesta sí ya tienes. ¿Este templo está abocado a quién? Ah, ahora sí que el patrón es San Martín Obispo. Ese es el patrón. Y en este segundo viernes se está festejando. Pero se está festejando a la Virgen de la Soledad en el segundo viernes. Pero tiene sus anécdotas este templo, ¿verdad? Parece ser que alguien le robó y algo pasó, ¿no? ¿Qué nos puede comentar? A ver, cuéntanos para que la gente sepa. Igual no, no, no sé mucho de esta, de esta historia, ¿no? De lo que le hayan robado o que decía en este caso que la Virgen, pues, no. Recuerdo yo que a San Martín Caballero le sustrajeron sus tortas. Pues, en ese robo, pues yo creo que a todos, a más bien a todos los santos los robaron. ¿Pero qué pasó? Pues, al final nada se supo de todo lo que les hayan quitado, les quitaron a los santos. Ah, muy bien. Así que sí tenían cosas, tal vez... ¿Las bandas? Bueno, cambiando de tema, ¿las bandas de dónde nos visitan? Pues, el día de ayer, que fue jueves, nos visitó una de aquí. El día de hoy, que es viernes, que es la feria aquí en la camiscla, pues, la banda viene de Tazco. Muy bien. ¿Y hoy culmina? Y eso ahí termina ya por la tarde, ya el último, que es la tema de Castillo. Y ahí se termina, a lo menos, lo religioso. Muy bien. Muchas gracias. Sí, igual. ¡Adiós! ¡No, no! ¡No, no! No hay Dios como tú, no lo haces, no lo haces. No hay Dios que acaba la vida, como las que haces tú. No hay Dios que acaba la vida, como las que haces tú. Los invitamos a visitar todas las comunidades que participan en esta cuaresma, como primero, segundo, tercer, cuarto, viernes de cuaresma, para que convivan y vean lo que son nuestras tradiciones. Es la cuaresma, a una semana de llevarse a cabo la semana santa en Tazco. Visite a Camisla, ya escuchamos de viva voz, como se lleva a cabo aquí la liturgia. Para la imagen informativa de Tazco, Antonio Gómez Castejón. 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 Tazco, Antonio Gómez Castejón.